¡Olé! Puedo sentirme libre como el alcohol Porque el que canta su vida llena Ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro ni sed de venganza Quien odia muere y quien perdona avanza Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy Como una potra salvaje que en el oleaje no pierda el sentido No quiero rienda ni herraje si en los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Doy una potra salvaje que va de día Ya lo desconocido ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.